Nuestras riquezas, leyendas, folclor, tradiciones, costumbre Bienvenidos a la franja transversal del norte Fray Bartolomé de las Casas Déjeme contarle, antes este lugar era llamado como Parcelamiento Cebol Pero por supuesto hoy le estaré contando muchísimo sobre su historia, su desarrollo Y además el futuro de este maravilloso municipio ¿Qué le parece si me acompaña una vez más en este segmento de Viva Guatemala? Viajemos hoy por Guatemala, disfrutemos de este país centroamericano A toda nuestra gente de Los Ángeles, California Que nos ven a través de lo nuestro y también de la hermana patria del Salvador Les invitamos a ver y compartir hoy Fray Bartolomé Un lugar exquisito de esta Guatemala Este municipio actualmente se encuentra en feria Por lo cual le invitamos a que disfrute y viaje hacia allá Anímese y conozca Guatemala Soy la primera alcaldesa en Fray Bartolomé de las Casas Creo que es algo también histórico Porque por primera vez llega una mujer a ocupar un cargo público Bueno, quiero contarles algo de historia de Fray Mi municipio pues era anteriormente un parcelamiento El cual se llamaba parcelamiento Cebol Porque únicamente Cebol era donde nosotros podíamos llegar En un vehículo bastante difícil para poder llegar a nuestro bebo municipio ahora Quiero contarles que Cebol era un ente fluvial donde únicamente por medio de lanchas podían las personas descargar sus productos Se dice que Guatemala es singular por sus bellezas naturales Fray Bartolomé de las Casas tiene este hermoso lugar que ofrecernos Vaya y conozca este municipio que es de verdad único en Guatemala Disfrute, viaje y conozca Un dato curioso de Fray Bartolomé de las Casas es que aquí se unen tres ríos Uno de ellos es el río Cabón, Cebol y el río Chajmaic Así que qué le parece si seguimos conociendo un poco más de este bello municipio de Fray Bartolomé de las Casas Además de contar con infraestructura También se cuenta con el lugar ideal para poder disfrutar de la feria patronal Que ya está en pleno desarrollo Fray Bartolomé de las Casas es un rinconcito Que usted tendrá que ir y disfrutar de las actividades No solo de ferias sino en cualquier época del año Le invitamos a que conozca Alta Verapaz Y conozca de verdad maravillas como Fray Bartolomé de las Casas Me despido desde este segmento de Viva Guatemala Y por supuesto déjeme contarle con 65.400 habitantes Este poblado le da la bienvenida a todos los guatemaltecos Y a los que lo quieran visitar de verdad se van a enamorar Y van a sentir ese orgullo de ser guatemaltecos Nuestras riquezas Leyendas Folclor Tradiciones Costumbres